qué tal gente bienvenidos a este pequeño podcast un gusto platicar con todos ustedes aquí estamos checando rápidamente cómo termina quedando la quiniera de probol 2.162 gracias por acompañarnos en la quiniera sencilla tuvimos los siguientes resultados lo gana juárez lo gana el equipo de pachuca lo ganan los tigres santos laguna y la américa terminan empatados pumas y los regineros también terminan empatados lo gana monterrey lo gana puebla femenil lo gana el girona lo gana el bohun lo gana el equipo del estrasburgo el m y el vtc terminan empatados unión española y deberton terminan empatados lo gana lanús y lo gana el equipo de talleres qué pasa en la revancha chivas y querétaro terminan empatados el español y los asuna también empate lo gana el equipo de warhampton lo gana el tottenham lo gana el inter lo gana el bayern münich y el feyerno y el pcb terminan empatados entonces así nos queda pro gol 2.162 esperábamos un número mucho más bajo de empates solamente salieron cuatro dentro de la quiniera sencilla pero insisto esperábamos a lo mucho solamente 3 entonces está cuídense mucho pásenla bastante bien y excelente inicio de semana cuídense hasta luego